He dejado abierta la sala oriental del Palacio para representar nuestro viaje desde Asia hasta aquí, hasta la Casa de América. Querría saludar a todos ustedes, al embajador de Portugal que nos acompaña, bienvenido embajador, y a los ponentes que están con nosotros, a don José Manuel Carvalho Márquez, al secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, a don Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, a don Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia del FESIC, y al autor, a don José Manuel Núñez de la Fuente, a quien ya le doy mi más ciencia de enhorabuena por esta magnífica publicación, por esta obra, que sin duda va a ser una referencia ya en los estudios, de la circunnavegación que estamos ahora empezando a celebrar. Saben ustedes que el 28 de marzo de 1528 se firmaron las capitulaciones entre Magallanes y el rey Carlos I o el embajador Carlos V, que se firmaron para que viajara con destino a tierras desconocidas. De esta manera, también ahora empezamos aquí los actos de esta conmemoración que van a durar por lo menos tres años y para los cuales ya Portugal está, por supuesto, preparado, y también en España, puesto que se creó en noviembre la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Rodríguez Ponga, que está con nosotros, además es miembro de la Comisión Ejecutiva de esta Comisión Nacional. ¿Quién mejor que él, que es un pacifista convencido para hablar de la importancia de esta ruta que abrieron Magallanes y Elcano? Así que, sin más, le paso la palabra al autor, a don José Manuel Núñez de la Fuente, que además habla de moderador de la mesa. Quería comenzar con un muy sincero agradecimiento a la Casa de América, a sus responsables por cedernos estas magníficas y bellísimas instalaciones para la presentación de este libro. Quiero extender este agradecimiento a todas las personalidades que nos acompañan aquí esta tarde, al señor embajador de Portugal, muchas gracias, al secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, colega y amigo, llevamos ya muchos años juntos navegando en esta otra circunnavegación de cara al quinto centenario, dar las gracias también a Rafael Rodríguez Ponga, a Miguel Ángel Puysamper, que muy amablemente han querido participar en esta mesa y, bueno, seguro que nos van a gratificar con su sabiduría y con su conocimiento. Dar las gracias también, muy sinceras, a la editorial Doce Calles y, en particular, a su editor, a José María, a Pedro María Sánchez, por su amor a los libros y, muy en particular, por el mimo, por el cariño que ha tenido con este libro, con el diario de Magallanes, el hombre que lo vio y anduvo todo. Quiero agradecer también que hay amigos aquí presentes que me acompañan, que son artistas como, por ejemplo, el tenor Israel Lozano, Paco Oliva de Sevilla, que están muy comprometidos también con este proyecto, mi grandísimo amigo del alma y hermano, José Manuel Valdor, que es capitán, que es marino, que es un verdadero magallánico y que fue el capitán del barco Antaviana con el que hicimos una réplica de aquella extraordinaria circunnavegación hace casi 30 años, está aquí también presente y le doy las gracias. Y, por supuesto, quiero agradecerle a todos ustedes su presencia aquí esta tarde y esperemos que realmente merezca la pena. De manera que yo, sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Pusamper para que nos hable sobre una serie de cuestiones que seguro van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, también quiero agradecer a la Casa de América, a su director, la invitación, al autor, por supuesto, y al editor de Doce Calles, Pedro María Sánchez, por haberme invitado a participar, y a todos ustedes por su asistencia. Resulta siempre difícil analizar la obra de un hombre en su contexto histórico para poder entender su conducta, sus anhelos, sus problemas y sus errores. En el caso que nos ocupa, el de Fernando de Magallanes, es quizá más difícil, aún por tratarse de una personalidad renacentista compleja, nacida en un periodo donde las ideas sobre nuestro mundo cambian de forma notable. Isabel Soler, en un magnífico libro titulado El sueño del rey, hablaba de nuestro personaje, renacentista y barrocamente luciferino, como un ser atribulado por su glorioso destino, incapaz de controlarlo y fatalmente encaminado, tras una supuesta traición a su rey, hacia la gloria eterna de su descubrimiento. Pigafetta, el cronista que más cerca estuvo del capitán general de la frota del maluco, acusado a veces de parcial, pero el que mejor describió la epopeya del viaje hacia las Indias por la ruta del oeste, dejándonos preciosas páginas sobre las costumbres de los pueblos y de lo sucedido en la expedición, daba la clave general de la intención de Magallanes al proyectar este arriesgado viaje que seguía el camino emprendido por Cristóbal Colón unos años antes. Y cito, el capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano, donde los vientos soplan con furor y las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto. No parece que ni siquiera planteara su proyecto al monarca portugués Manuel I antes de su viaje a España para presentárselo al joven Enric Carlos, el futuro emperador, una situación que parecía similar a la ya ocurrido unos años antes con Colón. Las circunstancias personales precipitaron esta situación, como bien nos explica el libro que presentamos, de José Manuel Núñez de la Fuente, al encontrarse Magallanes en una difícil disyuntiva que le llegó a Sevilla, donde recibió el imprescindible apoyo de una familia portuguesa, que luego sería la suya, para llevar a cabo su plan con la corona de Castilla. Fue esta una decisión que le afearon los colonistas portugueses y causó en ese momento un gran disgusto en la Corte de Lisboa. Pero está claro que los grandes proyectos científicos y de descubrimiento tienen su propia dinámica interna, libres de los nacionalismos y de los prejuicios de los hombres comunes. Es un hecho que la expedición de Magallanes fue una empresa promovida por un portugués o dos, si contamos con la colaboración inicial del astrólogo, cartógrafo y constructor de instrumentos, Rui Faleiro, organizada desde la corona de Castilla por un rey nacido en Gante, con capitanes y pilotos castellanos y portugueses y una tripulación de estas naciones, además de italianos, franceses, griegos, alemanes, ingleses, irlandeses, de los Países Bajos y hasta un esclavo predilecto de Magallanes, Enrique, nacido en Malaca, o su supuesto hijo natural, Cristóbal Ravelo. Como indicó el gran matemático Julio Rey Pastor en su obra sobre la ciencia y la técnica en el descubrimiento americano, el coraje de los mallorquines del siglo XIV y el de los primeros lusitanos que acompañaron a Gileanes en 1434 por el mar tenebroso, el de Colón y Magallanes y el de todos los navegantes portugueses que atravesaron una y otra vez la zona tórrida hasta descubrir la ruta a la India, demostrando a la par la inconsistencia de los dogmas históricos, perdón, aristotélicos, y la inexistencia del continente austral de Ptolomeo, no solamente hicieron posible la epopeya, sino también el advenimiento de la ciencia moderna, libre de prejuicios de autoridad, que ellos lograron derrocar. Rey Pastor indicaba cómo la expedición de Magallanes contribuye como ninguna a arraigar definitivamente en las conciencias la idea de esfericidad del globo y de su relativa uniformidad, algo en lo que coincide el análisis de un historiador actual, Salvador Bernabéu, quien nos habla de una expansión marítima en estos años finales del siglo XIV y en el siglo XV y XVI, que desvela una nueva imagen de la Tierra al cubrir esos espacios en blanco y dar una nueva idea de finitud. Si queremos precisar más los viajes que hicieron posible esta nueva idea del mundo y de la Tierra, podemos citar, como hace Soler, el del Paso de Buena Esperanza por Ptolomeo Díaz en 1487, los tan conocidos de Cristóbal Colón, el de Vasco de Gama, el del descubrimiento de Brasil por Pedro Álvarez Cabral en 1500 y el de Circunnavegación del Globo, fundamentales para la construcción intelectual del mundo y su globalización. Fueron concebidos por Portugal para llegar a las Indias por la ruta oriental y por España por la ruta occidental, en el caso de Magallanes para buscar, además, el estrecho de aquellos mares, con un cierto fracaso en este último caso en su objetivo original, pero con un resultado inesperado como el descubrimiento de un nuevo continente para los europeos y la comprobación de la globalidad planetaria. El buen resultado no esconde que las hipótesis, desde un punto de vista científico, no fueran erróneas, lo que sucede muy a menudo en la investigación y da lugar a descubrimientos laterales fruto de la casualidad. El empeño de Colón de llegar al mundo asiático por la ruta occidental basándose en el famoso mapa de Toscanelli y los relatos de antiguos pilotos portugueses le llevó a darse de bruces con el continente americano. En el caso de Fernando de Magallanes sucedió algo similar. Todo su arsenal cartográfico, que incluía las cartas de Pedro Reinel y su hijo, la información de su amigo Francisco Serrao enviada desde las Molucas, los mapas y el globo de Martín Bejaim, el de Joanes Sonner, el mapamundi de Joanes Rus, el almanaque de Abranzacuto y los oscuros conocimientos de su socio Rui Faleiro no sirvieron para el descubrimiento real del estrecho, situado mucho más al sur y encontrado por el empeño ciego de Magallanes, a pesar de la conocida rebelión de los capetanes castellanos en San Julián. De Gafeta describe muy bien lo sucedido y la fe firme del capitán general de la flota del Maluco en el hallazgo geográfico que les hizo llorar a todos. Cito. Toda la tripulación creía firmemente que el estrecho no tenía salida al oeste y que no sería prudente buscarle sin tener los grandes conocimientos del capitán general, el cual, tan hábil como valiente, sabía que era preciso pasar por un estrecho muy escondido, pero que había visto representado en un mapa hecho por el excelente cosmógrafo Martín de Bohemia y que el rey de Portugal guardaba en su tesorería. La imaginación y el imaginario medieval sustituyeron a menudo al conocimiento científico o al menos convivieron con él. Rey Pastor nos dice que animales fantásticos como el basilisco de la India, el bonacus de Frigia, grifos, hormigas como perros, la famosa ave fénix que renace de sus cenizas, amazonas, dragones y sirenas, hombres cíclopes con un solo ojo y otros con cuatro ojos o descabezados, con los ojos y boca en medio del pecho, hombres cinéfalos con cabeza de perro, hombres hipópodos con pezuñas de caballo, hombres con un solo pie gigantesco, otros con labios enormes que replegados les servían de esa hombrilla, todos estos seres merodeaban por las cabezas de nuestros descubridores. No hay más que recordar a los gigantes descritos por Pigafetta de los que recogió un curioso vocabulario y que dieron lugar al nombre del Estrecho de los Patagones o sus descripciones de aquel raro animal llamado guanaco con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de caballo que relinchaba como este. Es cierto, por tanto, que la creencia, la superstición o la magia convivían con la ciencia en ese momento histórico del Renacimiento, pero también hay que destacar frente a la narrativa anglosajona que elimina la referencia ibérica de su discurso histórico en Historia de la Ciencia que, como se ha señalado recientemente en Revista de Occidente, la exploración ibérica de nuevos mundos introdujo una nueva manera de hacer ciencia. Surgieron nuevas formas de analizar la naturaleza y nuevos modos de recoger, acumular y distribuir el conocimiento, así como de desarrollar nuevas técnicas participando sin duda en la construcción de la llamada modernidad científica europea que se consolida más tarde con la conocida revolución científica y que permitió la emergencia de una autopercepción de Europa como centro global. Una hipótesis ya expuesta con anterioridad también por Isabel Soler en otro de sus libros, El nudo y la esfera en el que demuestra esto mismo, cómo la navegación llevada a cabo por las dos potencias ibéricas fue fundamental para cambiar el antiguo paradigma espaciotemporal que estructuraba el universo y sentaba las bases del mundo moderno. Estefan Zay marcó ya un tipo de relato literario y científico sobre Magallanes y su descubrimiento muy diferente a otros de reconstrucción histórica valiosa como los clásicos de José Toribio Medina o el de Martín Fernández de Navarrete o los más modernos como el general sobre descubrimientos de Salvador Bernabéu o otros más específicos como el de Ignacio Guadalupe Fernández. Ahora, en un estilo más moderno que el de Zay nos encontramos con la obra de José Manuel Núñez de la Fuente Diario de Magallanes El hombre que lo vio y anduvo todo un creador muy imaginativo que ha ocurrido a la reconstrucción histórica con un valioso acervo documental que nos ofrece en el apéndice de su libro tras una interesante introducción de un diario imaginado encontrado en un lugar innombrable en circunstancias misteriosas escrito maravillosamente en un estilo renacentista que deja asombrado al lector. Las historias magallánicas se suceden en esta narración desde su regreso a Lisboa su asociación con el sabio y loco Ruy Faleiro sus contactos con los geógrafos de la corte sus choques con el rey don Manuel el viaje a Sevilla su integración con los Barbosa la intervención de Juan de Aranda ante el rey Carlos el apoyo del obispo Fonseca para conseguir las capitulaciones para el viaje al maluco por la ruta del oeste las maniobras de la corte portuguesa para impedir el viaje hasta llegar a la descripción de la aventura de Magallanes el descubrimiento del estrecho y la muerte violenta en Mactán tras las jornadas de exploración en Filipinas. La vuelta final hasta Sanlúcar de los 18 hombres a bordo de la victoria comandada por Juan Sebastián Elcano el marino de Guetaria que no entendió a su señor y llegó a rebelarse contra él culmina este libro creo que siempre más comprensivo con Magallanes y su proyecto de circunnavegación quizá como un digno sucesor de Antonio Pigafeta el hombre que difundió el legado intelectual de Magallanes en España Portugal Francia e Italia para terminar quiero recomendar la lectura de este magnífico libro de José Manuel Núñez de la Fuente con una cita usada por Martín Basmüller el creador del nombre de América al editar las cuatro navegaciones de otro personaje a veces maldito Américo Vespuccio cito mira tú quienquiera que seas este breve texto nuestras páginas recuerdan navegaciones tratan de tierras y gente recién descubiertas y buscan alegrar con su novedad muchas gracias Muchísimas gracias Miguel Ángel Miguel Ángel Puysamper es profesor investigador del Instituto de Historia del SESIC quiero agradecerle la presencia del señor embajador de Filipinas en España muchas gracias y ahora va a tomar la palabra Rafael Rodríguez Ponga que es presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y digamos que creo que puede también complementar perfectamente las palabras dichas anteriormente por Miguel Ángel muchas gracias muchas gracias buenas tardes lo primero es expresar mi agradecimiento por haberme invitado para estar aquí mi agradecimiento al director de la Casa de América y mi emoción al verles a todos ustedes porque me emociona ver una sala llena para hablar de Magallanes y de la primera vuelta al mundo eso es lo primero que hay que decir y además teniendo aquí a los dos embajadores del principio y el final de la historia el embajador de Portugal donde nació Magallanes el embajador de Filipinas donde murió Magallanes o sea que tenemos aquí representados los dos países del principio y el final de la historia nada menos puede haber más pero con esto la verdad es que estamos muy muy bien representados y con gran emoción bueno como ustedes saben en 1519 de 1519 a 1522 fue la gran expedición de la de la primera vuelta al mundo pero esa expedición surge porque previamente un español vasco Núñez de Balboa en 1513 había llegado al Pacífico la mar del sur desde Panamá 1513 y la expedición sale en 1519 fíjense lo rápido que funcionaban las cosas cuando no había ni correo electrónico ni tantísimas cosas ni tanta electrónica ni nada pues llegó la noticia enseguida llegó a toda Europa se armó la flota se reclutó una tripulación como se acaba de decir de un montón de nacionalidades había portugueses españoles italianos italianos en lo que era entonces Italia lo mismo había genoveses que venecianos que sicilianos había de todas partes belgas y alemanes franceses ingleses irlandeses griegos negros moriscos hasta de Malasia y de la India o sea fue una expedición verdaderamente internacional y eso se hizo en muy poco tiempo fue una expedición que entre otras cosas tiene el mérito de de haber recorrido el mundo pero de haber recorrido por primera vez el océano pacífico porque los demás ya estaban el Atlántico ya se conocía el Índico se conocía el Mediterráneo por supuesto no vamos a descubrir el Mediterráneo pero el pacífico no solo estaba la breve noticia de que desde Panamá se había visto la mar del sur pero eso bastó para que un portugués magallanes tuviera la idea de podemos ir hasta allá y sé cómo ir y convenció a todo el mundo bueno perdón salvo al rey de Portugal convenció al rey de España a quien puso el dinero a la tripulación de media Europa que venían de todas partes y lograron hacer esto y lo lograron porque tenían el convencimiento de que la tierra era redonda mejor dicho era esférica que era redonda ya lo creía mucha gente pero pensaban que era redonda y plana es decir que si uno navegaba uno se caía había que demostrar que además era esférica que no es lo mismo y por lo tanto magallanes lo que tenía era la idea de por otro camino poder llegar a las Molucas poder llegar al sudeste asiático magallanes tiene un mérito que para la asociación española de estudios del pacífico es muy importante y es que puso el nombre puso el nombre de pacífico la expedición tuvo unas consecuencias también lingüísticas importantes no solo por la incorporación de palabras que van recogiendo y que Pigafetta recoge muy bien en su crónica sino también porque pusieron nombres pusieron nombres que perduran hasta hoy en español y en muchos otros idiomas uno de ellos precisamente es el de pacífico ese océano pacífico se debe exactamente a magallanes bueno y cuando estamos ahora en puertas del quinto centenario la celebración del quinto centenario pues es muy oportuno tener un libro como este magallanes y su gente y su expedición llegaron a las islas marianas el 6 de marzo de 1521 en lo que fue dentro del pacífico en el primer contacto entre europeos y habitantes de las islas de Oceanía eso es muy importante 6 de marzo por eso la asociación española de estudios del pacífico celebra la semana que viene el 6 de marzo el día del pacífico por lo tanto solo puedo insistir en mi felicitación porque haya un libro como este porque magallanes con su visión era un visionario aquí se dice y su gente los que lo lograron los que consiguieron volver después Juan Sebastián del Cano Pigafetta y los demás cambiaron la historia de la humanidad cambiaron para siempre la percepción de la humanidad y en gran parte somos lo que somos por lo que por lo que consiguieron ellos fíjense que estamos en pleno renacimiento entonces quiero decir estaban en pleno renacimiento es decir esa idea de por un lado el conocimiento de la tierra el conocimiento científico el renacimiento no solo un renacimiento cultural es sobre todo un renacimiento científico y esta expedición pone de manifiesto que quienes estaban a la cabeza de la ciencia eran españoles y portugueses en aquel momento y del conocimiento y esta expedición como como tantas otras nos lleva a estas conmemoraciones que nos ayudan enormemente a comprender como era aquel momento también el renacimiento se caracteriza por ese principio de viris ilustribus tomado de los de los romanos había que ser hombres ilustres y probablemente estaba en la mentalidad de todos ellos también el que iban a hacer hazañas extraordinarias lo hicieron no me cabe la menor duda y así lo digo siempre es la mayor hazaña de la historia de la humanidad pero quiero resaltar tres cosas ya lo he dicho pero la primera es una expedición científica es una expedición para el conocimiento de la tierra no es una expedición de conquista no fue una expedición militar fue una expedición para el conocimiento de la tierra el conocimiento de la esfericidad de la tierra y el conocimiento de los productos de la tierra y cómo llegar a esos productos cómo llegar a esa flora tan necesitada las especias tan necesitadas en Europa por el hambre terrible que había en Europa si en Europa no hubiera habido hambre posiblemente no se hubiera producido esto pero era necesario llegar a unas fuentes de alimentación y por eso este espíritu científico era fundamental la ciencia para solucionar los problemas humanos esto para quien que está en el consejo supongo que estará de acuerdo en segundo lugar también lo he dicho fue una expedición internacional fue una expedición verdaderamente internacional muy infrecuente no hay tantas expediciones con gente de tantos países y hasta de tantos continentes pero lo fue con un portugués a la cabeza pero con personas de muchos otros países por supuesto muchos españoles y españoles de todas partes porque no solo había del reino de Castilla que también es interesante había del reino de Navarra había del reino de Aragón fue una expedición muy participativa en ese sentido y lo interesante es cómo se formó esa expedición y quién le dio el punto de unión eso fue España y su rey es una expedición española es una expedición en la que el rey que por cierto era belga porque era Carlos I pero era era nuestro rey fue el que lo aglutinó con esa idea de la monarquía cristiana de la monarquía universal quizás por eso abrió la expedición a personas a hombres de todas las nacionalidades porque tenían la idea de que iban a hacer algo útil para toda la humanidad no eran españoles que iban a hacer algo solo para España podía haber sido pero no fue así era una expedición internacional que iba a hacer algo bueno para toda la humanidad este libro tiene un gran mérito creo que este libro tiene tres aspectos que hay que resaltar uno es el propiamente histórico al explicar los hechos como sucedió quien era Magallanes como vivió en Portugal como vino como había viajado previamente por el sudeste asiático tiene una segunda parte que es el diario de Magallanes y ahí ya hago la pregunta en público al autor como se la ha hecho en privado este diario es el diario de Magallanes o es una una herencia cervantina al fin y al cabo de una creación literaria basada en hechos históricos ciertamente y luego tiene una parte muy importante que son los apéndices documentales que es muy útil es un libro que está muy documentado y esto es muy útil el apéndice documental la verdad es que tiene una gran información por lo tanto ayuda mucho al que quiere saber sobre Magallanes el tener un libro con estos varios aspectos que no es frecuente un libro que tenga un aspecto más creativo un aspecto más documental un aspecto más histórico tiene todo es un libro muy beneditado y ahí pues hay que flitar al autor pero al editor la verdad es que es un libro que está muy beneditado es un libro muy cuidado muy ilustrado y en ese sentido muy manejable pues también el lector lo agradece y si digo estos elogios es simplemente porque me baso en el libro porque yo al autor le he conocido hace 10 minutos aquí no tengo ningún compromiso con el autor ni le conocía de nada hasta hace 10 minutos le conocía por su obra que es como hay que conocer a los autores conocerles verdaderamente por su obra y apreciarles por el trabajo que han hecho por eso quiero felicitarles felicitar al editor felicitar al autor pero quiero decir algo más claro aquí se habla mucho de Magallanes otros hablan mucho de Juan Sebastián el Cano se han publicado también recientemente pues libros sobre el Cano porque el Cano fue el que claro el que pilotaba la nave y el que culminó la circunnavegación y la la primera vuelta al mundo también hay quien cree que en realidad la primera vuelta al mundo la dio Enrique de Malaca el malayo que iba a la expedición y como vino por aquí y luego volvió por allá pues bueno no llegó del todo porque no llegó a Malaca de vuelta sino que murió en Filipinas pero pues más o menos bueno en realidad es que no se entiende uno sin el otro no se entiende el mérito de Magallanes sin Juan Sebastián el Cano no se entiende el éxito de Juan Sebastián el Cano si no nos fijamos en Magallanes ni todos los demás y hablamos mucho de Antonio de Pigafetta porque fue el que lo escribió y porque gracias a él italiano por cierto y que escribió en italiano una prueba más de la expedición internacional pues gracias a él y gracias a todos ellos pues conocemos lo que pasó y valoramos lo que pasó pero no se entiende a uno sino al otro también me gustaría saber la opinión del autor sobre esto porque a veces parece que bueno nos fijamos mucho en uno nos fijamos mucho en el otro pero a lo mejor hay que tener un poco también una visión de conjunto comprendo que el autor es un enamorado de Magallanes de eso no hay ninguna duda Magallanes de su persona de su concepción de la vida de su de su visión del mundo de su de su visión de la tierra pero creo que para verlo en su conjunto tenemos también que ver precisamente la participación de todos la participación conjunta de españoles y portugueses que eso pues es es muy bonito el papel de Filipinas en esta historia porque claro en esa expedición Filipinas es un punto central porque es cuando claro muere Magallanes un barco quiere volver por el pacífico por el mismo por el mismo camino por donde han venido cosa que es imposible porque claro las corrientes los los vientos y tal otros deciden volver por el índico que son los que vuelven de verdad con el cano a la cabeza por eso Filipinas es el punto central de esa expedición así que termino solo con una reflexión y es que que esta conmemoración nos sirva a todos de verdad para conocer la historia conocer la ciencia conocer las aportaciones de los españoles y otros muchos países a la historia y al bien de la humanidad que nos ayude a conocernos a nosotros mismos porque en gran parte somos lo que somos por lo que hicieron aquellos en aquellos años y que nos ayude por tanto también a todos a construir el futuro muchas gracias Muchísimas gracias Rafael yo te tengo que decir que como es cierto y doy fe que nos hemos conocido hace unos minutos te tengo que agradecer doble y triplemente las palabras tan hermosas y tan cariñosas y plenas de generosidad que has tenido con respecto al libro y a su autor de manera que muchas gracias también tengo que decir que como digamos ha puesto el toro en suerte al menos en un par de ocasiones que yo recuerde al final de las intervenciones habrá un pequeño debate en la mesa para poder responder a esas preguntas e incluso alguna otra cuestión que pueda surgir a continuación toma la palabra José Manuel Carvalho Márquez que fue durante 12 años alcalde presidente de la Cámara Municipal de Sabrosa la localidad natal de Magallanes es una persona magallánica de PRO actualmente secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas es una persona tremendamente importante en el complejo estratégico que ha desarrollado Portugal para la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo por favor muchas gracias perdónenme voy a intentar hablar en castellano o sea algún horror bueno mejor portoñol que será lo más conveniente pero Magallanes hablaría sí probablemente es muy próximo muy cerca muy cerca fíjese que bonito oír al que fue alcalde de Sabrosa hablando como Magallanes bueno antes de más muchas gracias por la invitación de Casa de América este magnífico espacio precioso y estoy aquí por la primera vez es un gran honor muchas gracias a la editora o editor también muchas gracias por la invitación saudar la mesa mis compañeros de mesa especial me permiten a José Manuel Núñez es por su trabajo que estamos aquí y saudar también los embajadores de Embajador de Portugal estimado embajador Francisco Meneses y mi amigo embajador Luiler es siempre es siempre bueno reencontrarnos muchas gracias también y saudar todos los presentes muchas gracias por estar acá y para mí es digamos un especial honor hacer parte de este especial momento que nos une y que nos asocia en torno de uno de los más intrépidos navegantes exploradores náuticos la historia de la humanidad Hernando de Magallanes en portugués Fernando Magallanes así el acto que aquí nos rodea se reveste de un especial significado se trata del lanzamiento de una obra de José Manuel Núñez de la Fuente que es un trabajo de mi punto de vista ímper y aquí se ha hablado de tres aspectos muy importantes y que de facto se trata casi de una obra muy singular en esta perspectiva y con importantes contributos históricos científicos sobre Hernando de Magallanes y el primer viaje de circo navegación casi 500 años después la primera viaje de circo navegación liderada por Magallanes y concluida terminada por el Cano casi 50 años después de la primera viaje del hombre a la luna en 1519 una flota de cinco buques encabezados por Fernán Magallanes acompañado por 260 hombres casi de todas representando hoy casi todos los países la Europa imaginen este este diálogo intercultural a bordo debería ser tremendo iniciaba aquella que sería la primera viaje en de circo navegación al planeta aquí lo que la NASA considera la primera órbita terrestre es una perspectiva muy curiosa de la NASA en torno de esta viaje una odisea épica de tres años que alteró para siempre las ideas que el mundo occidental tenía sobre el cosmos y la geografía en proceso de conocimiento global que transporta la primera visión integral global del mundo singularidad que se manifesta desde el punto de vista geográfico cultural científico socioeconómico en síntesis una singularidad histórica que constituye una verdadera oportunidad para proyectarse en el siglo XXI así es como en este contexto la red mundial de ciudades magallánicas y la red mundial de universidades magallánicas y vos puedo decir que estamos parando un hombre que además de producir de crear publicar este libro es un hombre que esteve en la genesis de este proyecto que en la práctica se constituye en poner en común o sea crear una plataforma de cooperación de todos los territorios que han sido tocados por la viaje en circunstanciación y así se ha creado la red mundial de ciudades magallánicas que incorpora ciudades desde Sevilla Río de Janeiro Buenos Aires San Julián Puerto Santa Cruz Punta Arenas Cebu en Filipinas Tenerife en Canarias bueno Praia en Cabo Verde hay todo un conjunto de ciudades que se han unido en torno de este proyecto en torno de este proyecto con digamos aquí lo que podemos llamar un lastro histórico un referencial histórico pero que se han unido no simplemente y simbólicamente para valorizar ese marco histórico no no es sobre esta identidad que los une que se quiere en conjunto proyectar en el futuro y se quiere en conjunto proyectar en el futuro cooperando esto trata de un proyecto de cooperación un proyecto de diálogo un proyecto colectivo no sopra la celebración para así hacer algo por un mundo mejor algo por el desarrollo de sus territorios algo para que estos territorios entre sí se dean a conocer interajan y sobre todo dejen un legado alicerzado digamos en la viaje en circo navegación sobre todo para nuestros jóvenes y esto es para nosotros digamos un dominio esencial en torno de la celebración del quinto centenario que es proyectármonos en el futuro sobre este legado de Magallanes y en torno de este proyecto de las ciudades se ha creado un plan de acción en el cual hay un digamos un proyecto muy especial que es la candidatura a la UNESCO de la ruta de la viaje a patrimonio de la humanidad sería el primer bien patrimonial global transnacional a escala global se lo conseguiremos y lo vamos a conseguir seguro que sí y para esto porque todo esto comporta todo un patrimonio tangible intangible de referencia imagina hay un pingüino Magallanes hay un estrecho Magallanes hay galaxias Magallanes que todo esto surge como se ha dicho aquí en torno de la viaje y a todo un patrimonio y a todo un desarrollo que se ha establecido que se alicerza en este marco histórico de la viaje en circunnavegación la primera viaje en circunnavegación y para esto nosotros hemos digamos estudiado la mejor forma de diseñar y de estructurar y organizar esta candidatura y la forma digamos de que esto se constituya por un lado un legado de trabajo de investigación de cooperación pero sobre todo también una base importante de dinámica de cooperación futura sobre todo en un dominio que aquí ha sido hablado y aquí ha sido valorizado que es el conocimiento la investigación esto es fundamental se ha hecho una expedición científica bueno también aquí esta cooperación entre las universidades va a desarrollar un trabajo colectivo con vista a desarrollar conocimiento y a desarrollar todo un montón de otros proyectos que van para além de la cuestión de la candidatura a la UNESCO y entonces hemos criado aquí un grupo de trabajo que ha sido constituido por las universidades de todos estos territorios de todas estas ciudades que están incorporadas en la red magallánica en la red de ciudades magallánicas y con esto con esta dinámica estamos a desarrollar toda una estrategia de trabajo conjunto con vista a la participación de estas universidades de sus académicos de sus intelectuales científicos y todo demás de todos los contributos en torno de esta candidatura pero en torno también de una dinámica de cooperación de estas universidades en torno por ejemplo de algunos temas que hoy son muy actuales como por ejemplo una cuestión que tiene a ver con esta viaje la viaje se ha hecho por mar por océano y magallanes nos da intercomunicabilidad entre los océanos en la práctica solo existe un mar con varios nombres pero un océano un gran océano después los mares digamos a nivel interior del continente pero hay un mar y hoy sabemos la importancia del océano y la problemática que tenemos con los océanos inclusive en las cuestiones climáticas esta es una oportunidad de trabajo tremendo entre las universidades entre todos estos territorios y es en esta perspectiva que la red mundial de ciudades magallánicas está trabajando y también se debe a su Emanuel Núñez la fuente a su esfuerzo a su visión también a su colaboración y que además me ha entusiasmado con todo este proyecto y seguro que lo vamos a desarrollar y lo vamos a implementar inclusivamente el próximo mes del próximo mes de marzo ya tenemos la sexta o séptima reunión de la red mundial de ciudades en plena Patagonia en Puerto San Julián en Argentina y como decía todo esto se proyecta en el futuro especialmente en este contexto de los 500 años de la primera viaje en circunapagación decía un importante historiador portugués de nombre Vitorino Magallanes Gudiño probablemente lo conocerán lo han conocido el centenario sólo puede ser útil se constituye una ocasión para estudiar problemas meditar directices criticar certezas dogmáticas de lo contrario se mumifican los vivos sin resucitar los muertos así estas celebraciones pueden y deben asumir un papel cooperativo internacional para el desarrollo de una leitura plural de la historia y a través de ella el desarrollo y la promoción del conocimiento intercambio cultural socioeconómico científico tecnológico turístico y espiritual entre los pueblos y las comunidades que integran toda esta red de países y digamos también digamos en una perspectiva más larga a toda la humanidad por otro lado este es una efeméride capaz de porque involucra pueblos y culturas de todo el mundo porque no fomentar la paz y el desarrollo la tolerancia y la reflexión global sobre el futuro de la humanidad en su conjunto orientado a la sociedad hacia una globalización más inclusiva y solidaria imaginen Magellanios nos ha dado a la visión que la humanidad solamente tiene una casa que es esta aún no tenemos otra y 500 años después mucho tenemos que reflexionar si vamos a tener más 2000 años y en qué condiciones podremos tener más 2000 años en esta casa y el futuro eso hay que se perspectiva el futuro hoy que se trabaja y para eso hay que crear esta cooperación esta dinámica y Magallanes y la viaje en circunabocación y todos estos que han participado la mejor homenaje que se pueda hacer a ellos es precisamente reflexionar en torno en el futuro sin embargo toda la estrategia y línea de acción se basea en profundizar y promover el conocimiento no solamente sobre Magallanes y los demás protagonistas de este proyecto para también las características innovadoras de su misión en este contexto José Manuel Núñez da un contributo de los más importantes José Manuel Núñez es un autor inusual un estudioso un investigador que como nadie conoce y profundiza con pasión pero con toda la serenidad los temas relacionados con Hernando de Magallanes los textos y los documentos que éste comporta y publicado de una forma inédita diario son el corolario de un trajeto dedicado a este grande navegador un gran comandante tenía que aliar la habilidad de hacer frente a los erráticos obstáculos y desafíos de la navegación la capacidad de conocer y aplicar las bases del conocimiento físico matemático oceanográfico cartográfico y astronómico José Manuel Núñez afirma en este libro que Hernando de Magallanes es un hacedor del imposible lo que me remite a una frase de Albert Einstein que afirmaba algo solo es imposible hasta que alguien dude y resuelva probar lo contrario por supuesto que este prueba que lo que se refiere a Einstein es que el tipo de tarea que está reservada a los genios me resta recomendar vivamente a los leitores este documento esta obra que José Manuel Núñez digamos ha producido ha creado con toda una importante referencia y una interpretación muy importante del punto de vista histórico pero que nos transmite digamos una de las mejores formas de podermos celebrar una efeméride de los 500 años de la viaje en circunnavegación como parte de una historia importante de la humanidad pero una grande oportunidad para el futuro por eso nada más me resta que agradecer por un lado a José Manuel Núñez de me dar la oportunidad de me deliciar con una con una importante y creativa obra histórica científica y además también con su inercia con su dedicación y con su espíritu de misión porque también lo tiene en torno de una visión que es esta es que las acumulaciones deben servir más para simbolizar un marco de la historia debemos aprender con la misma debemos aprender con la historia y aprender con el futuro y aquí tenemos dos embajadores como han dicho el alfa y el omega representan el nacimiento de Magallanes la muerte de Magallanes pero la verdad es que todos nos que ella participara no nos podemos olvidar de todos ellos además el cano no ha regresado solo Magallanes se ha quedado muerto por el camino pero el cano ha conseguido gracias a todo un equipo 17 hombres más el cano que han llegado en la novitoria pero nos podemos olvidar de Gonzalo Espinosa y todos los demás que inclusivamente muchos de ellos regresaron años después y que se han quedado internate aprisionados por los portugueses inclusivamente en este proceso bueno lo que pasa es que todo esto ha sido una importante expedición y tenemos muchas expediciones para el futuro expediciones no solo en el cosmos expediciones aquí inclusivamente expediciones aquí que tenemos que hacer también ainda unos tiempos hablaba de un importante cientista portugués digamos que trabaja digamos el estudio de la mente y que le decía este es un importante explorador porque la mente es todo un universo y la valorización del conocimiento y la ciencia es el lastro es la importancia de todo esto muchas gracias aplausos 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 y yo creo que importantes y visionarias antes de comenzar a hablar del libro y más bien que el libro hable por sí mismo que creo que es la mejor manera de que ustedes lo penetren en condiciones a mí me va a gustar durante al menos unos minutos glosar sobre algunas consideraciones algunos entresijos históricos que le dan sentido a la obra que yo he escrito y también sobre algunos aspectos importantes de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y para no disgregar cosa a la que uno acude fácilmente y al fárrago pues vicio de los escritores y de las personas que leemos mucho pues me voy a permitir y me van a permitir ustedes que lea sobre algunas ideas y de esa forma pues son ideas que algunas están planteadas en el libro y que creo que de esa manera amarro ato mucho más el laberinto de mi mente resulta evidente que con la conmemoración de esta singular efeméride se abre un escenario de oportunidades que tendríamos que saber aprovechar no en balde se trata de un valioso legado que representa un extraordinario patrimonio común y compartido por sociedades que hace cinco siglos creyeron en sí mismas y se enfrentaron a retos que parecían imposibles en el pasado año se han creado sendas comisiones nacionales en España y Portugal las cuales ofrecen la oportunidad de tratar sobre estrategias concretas de cada país como también sobre la unión y colaboración de las dos naciones ibéricas por cierto las dos grandes potencias de aquella época las cuales protagonizaron el citado episodio histórico pero para entenderlo en su verdadera dimensión es preciso resaltar la unión entre la genialidad de hombres concretos como Magallanes y Elcano y el esfuerzo colectivo de las naciones y los estados representados por las coronas de Portugal y Castilla es preciso entender que en aquel tiempo las tripulaciones estaban compuestas por las sociedades respectivas de cada nación la gente más variopinta que representaba al pueblo en su conjunto y la voluntad inquebrantable de individuos singulares y excepcionales hombres de dos pequeños países de occidente que alteraron universalmente su destino y elevaron con ellos el destino de toda Europa hasta entonces ensimismada en su posición privilegiada como centro del mundo en el caso de Castilla la probada existencia de un nuevo mundo América no eliminó el ansia y una feroz competencia por llegar al oriente al mundo de las especias a través de un paso que conectase los dos grandes mares de ahí que aparte de Colón otros muchos le siguieran en el empeño Alonso de Ojeda Diego de Nicuesa Juan de la Cosa Díaz de Solís Yañez Pinzón Vespucci Los Niño Diego de Lepe Cristóbal Guerra Muñoz de Balboa y por supuesto Magalhães si echamos una mirada colectiva a los viajes desde el siglo XIV en adelante nos permite vislumbrar que uno de los móviles más importantes para llevarlos a cabo era la intención de mejorar las condiciones de vida de las gentes en general de ahí los viajes de los catalanes y mallorquines como también de los castellanos y andaluces a las canarias en la mitad del siglo XIV el objetivo era el aprovechamiento agrícola de las tierras la ocupación del territorio por parte de los colonos y la cristianización de las comunidades indígenas muchos de ellos tomados como mercaderías en forma de esclavos la fijación por la conquista algo por otra parte muy medieval fue uno de los aspectos más característicos de la expansión castellana y no lo fue menos en el caso portugués a partir del siglo XVI lo cual acabó por definir unas estrategias de intervención más o menos similares pero con diferencias notables el historiador y humanista portugués Jaime Cortesao nos dejó al respecto unas palabras ciertamente clarificadoras decía esconder el objetivo nacional de los pasos que acercaban a la meta ambicionada tal era el comercio con la India era condición sine qua non para el triunfo de Portugal interesante paradoja que nos lleva a pensar que los portugueses en su estrategia de expansión estaban más interesados en esconder que en encontrar todo lo contrario a Castilla que magnificaba la importancia de lo encontrado aun sin tener verdadera conciencia de que lo que en verdad tenía entre las manos como fue el caso de América tomada por la India a pesar de las pruebas en contra cuestión que subraya de otra parte el misticismo de una expansión y el pragmatismo estratégico de la otra comportamientos distintos que se vieron reflejados en los navegantes y conquistadores ibéricos durante todos los episodios de descubrimiento conquista y colonización en el caso de Portugal el infante Enrique el navegante siempre quiso tener en las Canarias una cabeza de puente para alcanzar las costas africanas y así después hasta la India estableciendo factorías al modo fenicio de tal suerte todas las acciones políticas y diplomáticas entre los gobernantes portugueses y castellanos en el periodo que va desde Alcazovas en el 79 en 1479 hasta Tordesillas en 1494 estuvieron encaminadas a obtener el dominio y control del Atlántico para garantizar en un caso el monopolio de la navegación y el comercio a través del África hacia la India y en el otro hacia América esta ligazón trajo consecuencias importantísimas para Europa de orden económico y geopolítico y por ende cultural pero ya anteriormente Bartolomé Díaz en 1488 había demostrado que los océanos océanos Índico y Atlántico estaban comunicados lo que dio pistas razonables para más tarde concluir que también en la Mar del Sur lo estuviese con ambos ideas que por supuesto estaban excluidas de todos los mapas tolomaicos pero que fueron finalmente las que abrieron la espita para propulsar todos los proyectos de descubrimientos y navegaciones durante el siglo siguiente ahora si me lo permite me gustaría ajustar a un poquito más el teleobjetivo de la historia para acercarme al verdadero protagonista de todo este relato que no es otro que Hernando de Magallanes Magallanes representa sin duda el perfecto paradigma de explorador y navegante de su tiempo perteneció a una clase de hombres sin igual emprendedores humildes y visionarios faltos de medios y grandes luchadores locos insatisfechos con su propia suerte y destino capaces de lanzarse a mares inmensos y tierras salvajes sin mirar atrás una sola vez a la postre Magallanes se acabaría convirtiendo en un nuevo Moisés al que también le fue negado ver y disfrutar de su tierra prometida un héroe desesperado y sacrificado por el destino para ser inmortal pues ese es el castigo para todos aquellos que osan al igual que Prometeo desafiar las reglas de la naturaleza ciertamente el viaje de Magallanes y la ruta de la primera vuelta al mundo constituye un insólito y fidedigno monumento a la creatividad y al ingenio humano al conocimiento intuitivo y a la voluntad creadora a la pericia náutica y al esfuerzo compartido ante un desafío extraordinario no sólo por las dificultades de enfrentarse a todo lo desconocido sino también ante los límites de la resistencia y del sacrificio humano por lograr una meta el gran escritor e intelectual Stefan Zweig en su obra sobre Magallanes nos dejó constancia de que en el curso de la historia siempre hay momentos admirables en los que el genio de un hombre se combina con el genio del tiempo que le toca vivir cuando un individuo clarividente asume el anhelo creador de su época este fue el caso de Hernando de Magallanes un auténtico hombre del renacimiento nacido en la localidad portuguesa de Sabrosa que supo reunir toda la experiencia y conocimiento acumulados a lo largo de su vida primero en Portugal y después en Castilla para consagrarse al que sería el mayor logro exploratorio obtenido hasta entonces una revelación de inmenso alcance no solo material sino también moral que centuplicaba la audacia del hombre y lo lanzaba a otro viaje mucho más profundo en el océano de las ciencias en la búsqueda de un nuevo reto temerario y fecundo de dar la vuelta a lo infinito el siempre original y lúcido Víctor Segalán nos dejó escrito en sus inmemoriales que a partir del momento en que se constató que la tierra era esférica el viaje como tal había dejado de existir puesto que todo alejamiento en un punto en una esfera ya significaba un acercamiento es decir un retorno al mismo punto de tal manera apuntaba Segalán que los grandes viajeros y exploradores habían desaparecido para siempre convirtiéndonos desde entonces a los demás en simples turistas que merodeamos por espacios cerrados en cuanto a Juan Sebastián Elcano se acostumbra por parte de historiadores y novelistas a presentarle como el enemigo y antagonista de Magallanes pero esto no se corresponde con la realidad histórica bien es cierto que Elcano tuvo durante la travesía un papel claramente secundario y vacío de protagonismo cuando no puntualmente contrario a los intereses del mando y de los objetivos de la expedición sin embargo al final una vez muerto el auténtico héroe y promotor de aquel proyecto extraordinario Elcano se convirtió milagrosamente en el complemento necesario del capitán general de tal suerte llegado el momento el gran marino de Guetaria supo corresponder con astucia firmeza y voluntad a la difícil encomienda que otros como Juan López Carvalho Juan Serrano el propio Duarte Barbosa no supieron ni pudieron lograr antes que que no era otra cosa que suceder al gran líder atendiendo a lo ya comentado por el secretario general señor Carvalho Márquez acerca de la red mundial de ciudades magallánicas me gustaría hablarles muy brevemente sobre uno de sus principales objetivos que consiste en fundamentar y orientar la candidatura de la ruta Magallanes Elcano para su inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO cuestión que no resulta baladí ni tampoco improbable de conseguir si atendemos a los poderosos argumentos que satisfacen la propuesta Se trata de la primera ruta integral de nuestro mundo que transcurrió a través de los tres grandes océanos cubriendo también todos los continentes y contemplando todos los cielos de la esfera celeste que circunda la Tierra Esta ruta ideada y protagonizada por uno de los más grandes exploradores y navegantes de todos los tiempos Hernando de Magallanes no sólo puso por primera vez en el mapa para los europeos el estrecho que conectaba los dos grandes mares del planeta sino también un nuevo inmenso océano el Pacífico que también fue navegado por primera vez en su totalidad Esta ruta fue utilizada durante cuatro siglos para conectar oriente y occidente a través del mar de tal forma que hasta la apertura del canal de Panamá a comienzos del siglo XX fue la única vía usada por los barcos para cruzar desde el Atlántico hasta el Pacífico Hay que entender por tanto que la ruta de Magallanes el Cano supuso la suma de las dos grandes rutas anteriores la portuguesa oriental y la castellana occidental dando lugar desde entonces al momento fundacional de los imperios coloniales ultramarinos los cuales habrían de diseñar y orientar la economía y la cultura de Europa y yo diría prácticamente de todo el mundo durante los siguientes siglos y regresando de nuevo al escenario de la conmemoración del quinto centenario y de las comisiones creadas ad hoc en España y Portugal conviene decir que se están planteando proyectos muy interesantes a través de iniciativas públicas y privadas otras veces mixtas mediante alianzas entre agentes e instituciones de ambos países proyectos que tratan sobre exposiciones publicaciones festivales de música audiovisuales cinematográficos y también una ópera permítanme por favor que les hable sobre la ópera Magallanes No hay rosas sin espinas de la cual me honro en ser su libretista y cuya música ha sido compuesta por los maestros Marco Reguesa y Giovanni Scapec la ópera Magallanes está basada en una idea original acerca de una de las mayores epopeyas de todos los tiempos una historia donde quedan expuestos crudamente los sentimientos e impulsos más complejos y extremos de la condición humana de este modo la ambición la envidia la traición el valor la lealtad y el amor guían a los protagonistas de esta cuasi tragedia homérica que se ven finalmente manejados como marionetas hacia un destino siempre fatal esta ópera escrita para ser cantada en español se compone de tres actos y ocho cuadros escénicos a través de los cuales se va desarrollando una compleja trama que aunque histórica viene a reflejar comportamientos y actitudes que remiten a cualquier tiempo y lugar por tanto aun tratándose de una ópera cuyos hechos ocurrieron hace cinco siglos es realmente moderna en sus planteamientos argumentales y compositivos de otra parte aun con el inconveniente de ser una obra de nueva creación y por ello desconocida brinda sin embargo claras oportunidades para apostar por algo novedoso en el panorama operístico actual tanto en el ámbito nacional como internacional sobre todo considerando el momento excepcional de la efeméride del quinto centenario la propuesta consiste en que una de las gestas más valiosas y universales de la historia sea homenajeada como merece con representaciones de esta ópera cantada en español en teatros españoles internacionales a partir del año 2019 y ahora ya dicha todas estas cosas ustedes estarán preguntando que si yo había venido aquí efectivamente a hablar de mi libro y lo voy a hacer sin duda a partir de este momento y como les dije también al principio creo que es preferible que el libro hable por sí mismo para ello voy a leer dos fragmentos breves y bueno únicamente decirles también que este libro en realidad yo comencé a escribirlo hace casi 30 años con mucho amor con mucha dedicación bajo la premisa in ic oculis veritatis es decir a los ojos de la verdad porque al igual que Antonio Pigafetta el cronista oficial histórico de la expedición yo también pude estar en cada uno de los lugares por donde transcurrió la navegación de Magallanes el Cano tuve la suerte hace casi 30 años de poder hacer esta navegación junto a un grupo de compañeros uno de los cuales está aquí presente mi querido amigo y hermano del alma José Manuel Valdor que no solamente fue el capitán de aquel barco y nos guiaba por todos esos mares sino que sigue siendo marino lo que pasa que hoy es marino de grandes buques petroleros y todas estas cosas tan modernas decirles que el libro está dividido como muy bien ha dicho anteriormente Rafael Rodríguez Ponga en tres partes tres apartados la primera parte es una miscelánea historiográfica donde yo lo que he pretendido en una clave fundamentalmente divulgativa establecer una suerte de pedagogía para introducir al lector he pensado mucho también en los jóvenes en el mundo de no solamente la primera vuelta al mundo de que ocurría en Europa y sobre todo que ocurría en la península ibérica en el siglo XVI sino también sobre todo en el ámbito ibérico la segunda parte sería el diario propiamente dicho donde por primera vez Hernando de Magallanes habla en primera persona y la tercera parte también se ha referido es un creo que importante capítulo documental donde hay todo un legado una serie de documentos muchos de los cuales son inéditos porque son aportados desde los archivos de Portugal que son muy desconocidos que yo creo que pueden ilustrar no solamente la lectura anterior que se haga del libro sino también a aquellas personas que le gusta realmente la historia o son investigadores enfrentarse con documentación y crónicas que hasta ahora eran pues bastante desconocidas como les decía me gustaría que el libro hablase por sí mismo y les voy a les voy a dar lectura de dos fragmentos el primero de los cuales es trata sobre la llegada de Magallanes a Sevilla que eso ocurre el 20 de octubre de 1517 es decir es el paso de la frontera una frontera que no solamente es geográfica espacial sino que es simbólica por todo lo que dio lugar respecto a este personaje a la primera vuelta al mundo desde el punto de vista de la corona de Portugal y desde el punto de vista de la corona de Castilla dice Magallanes continuando por algunas jornadas hacia Badajoz y después por el camino viejo de la plata vine por fin en dar en Sevilla un martes a 20 días de octubre del año susodicho de 1517 años esta ciudad era puerto principal para las Antillas en el Guadalquivir antiguamente llamado Betis por los romanos concurría allí mucha gente de mi propio oficio por causa de ser puerto para las armadas que de allí se hacían a la mar del poniente en busca de las nuevas tierras a poco de acomodar a mi gente en una posada junto al postigo que llaman del carbón fui a verme con Diego Barbosa que es persona muy principal de la ciudad por ser alcaide del Alcázar y de las Atarazanas y por demás caballero de la Orden de Santiago portugués como yo mismo también obtuvo desprecios del rey don Manuel tiempo atrás y por ello hubo de marchar lejos de su casa luego después de ameritar muchos premios luchando a favor del muy católico rey don Fernando contrajo nupcias con doña María Caldera señora que es de muy excelente familia y hubo en darle hijos e hijas convenga saberse que la dicha familia Barbosa vive en un palacete de las Atarazanas que son unos astilleros y arsenales cuyas amplísimas bocas miran al gran puerto de Sevilla el cual anda apostado cerca de una enorme torre de vida a los moros tiempo atrás y que casi todos la llaman torre del oro gracias a los buenos oficios de Diego de Haro Barbosa me acogió como un hijo pródigo amén de camarada en desgracia pues sabía de su propia mano cuánta pena acompaña al destierro nada más saber de mis sacrificios en la India y en el África me bendijo y aún más cuando supo de la injusticia en el trato recibido por la corte pues mucho le recordaba a él mismo en otro tiempo y por más saber de mí quiso conocer también qué fue lo que me trajo hasta Sevilla con tal número de deudos a mi costa pues de ello presumía y auguraba cuántos grandes negocios sabía de portar en las alforjas amén de librarme de quebrantos y tristes añoranzas ante dicho apremio y sabiendo de la honradez y nobleza de este buen hombre no hubo en reparo se platicar con él de todo cuanto me trajo a Castilla comenzando por mostrarle las credenciales por la que estaba públicamente desnaturalizado de Portugal a continuación y ya para finalizar les paso a relatar justamente el fragmento del diario donde Magallanes describe el descubrimiento del paso del estrecho siendo la nona del miércoles cinco días del mes de diciembre del año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo Salvador de mil quinientos y veinte años presto ando en dar noticia de la más grande y valiosa verdad de cuantas haya de escribir pues no habrán de faltar maravillas y prodigios que a nuestros ojos se muestren tras lo sucedido de tal suerte a la hermada del maluco la ayuda de Dios vino en darme gran merced de descubrir tierras y gentes nunca antes vistas ni exploradas siendo en ello firme mi propósito de cumplir el servicio a su alteza y no estimo dejar el dicho empeño hasta que sea muerto y mis pecados haya purgado valga saber a todos los que hubieron de creer y no creer en este empeño de alcanzar el maluco por el poniente que siendo en el día del señor a domingo 21 de octubre del año presente hallamos un paso entre la mar de poniente y el otro océano del lado de las especiarías que llaman la mar del sur desde que así lo nombró un glorioso navegante castellano llamado Vasco Núñez de Balboa el cual fue muerto injustamente por los suyos y como es mucha la ignorancia y muy escasa la fe que sobre este paso hay convenga saberse como a la tal fecha su sodicha lo descubrimos y aun corrimos sus vueltas y revueltas hasta cruzarlo en su entera longitud no sin la ayuda de la gracia de Dios y de la Virgen Santísima luego así habiendo singlado todo al sur que pudimos en la siniestra de la costa vimos aparecer al poniente una punta de cabo muy larga y aun con la tierra muy blanquísima tal resultan los acantilados del sureste de Britania éramos entonces a cinco leguas de la costa en los 52 grados limpios del sur antártico y a cinco leguas de otro cabo frontero más al sur luego de llegar mandé entrar en el dicho paraje que simulaba ser una bahía mas no lo era y el cual nombré muy placido de hacerlo el cabo de las once mil vírgenes por celebrarse aquel día la fiesta de la Virgen y aún la de las mártir Santa Úrsula y sus gloriosas compañeras a tal punto pasamos con las naos aquella punta blanca mandé en ello a las naos San Antonio y Concepción que explorasen al oeste en demanda del estrecho por ver si las aguas corrían de un lado al otro lado entre tanto la nao Victoria y el capitán hubimos y la capitana hubimos de quedar en la bocana de aquel paso a resguardo de un puerto muy bonancible que luego lo llamé Bahía de las Vírgenes cuyas aguas nos separaban nos auguraban la gloria que todos nosotros ansiábamos allí provisionalmente estuvimos lo necesario para aguardar por cinco días hasta regresar las dichas naos de sus pesquisas en el interior del paso mas en la noche de ese mismo día nos sobrevino una virazón de viento tan terrible que hubimos de soltar las anclas para no perecer y aún hubimos de dejarnos arrastrar al pairo dentro de la bahía a merced del viento y las corrientes luego dos días sin noticia de las otras naos hubimos de temer un naufragio a resultas de aquella tormenta mas no quiso Dios más naufragios y así luego pasaron cuatro días de que partieron arribaron las dos naos henchido el velamen y las banderas en descubierta dando muestras de gran alborozo y aún lanzando tiros de bombardas al cielo luego de ello los de la nao San Antonio vinieron a informar que poco hallaron en su camino sin unas pequeñas bocas de mar baja y de muy altas riberas en tanto mi cuñado Duarte Barbosa vino en decir que ellos si vieron de pasar una primera garganta muy estrecha y aún dentro de ella hubieron en descubrir otra boca más angosta que les hizo ver que era un estrecho porque habían corrido tres días sin hallar tierra que les parase y cuanto más navejaban en el canal más paso hallaban adelante siguiendo la mar siendo que después de mucho echar la sonda no hallaron el fondo y así les pareció que eran mayores las corrientes que las menguantes aún me dijo mi cuñado Duarte maravillándose de ello que a pesar de nuestros muchos pecados sería obra del demonio y no de Dios que aquel paso no hubiese una salida delante al mar luego después dimos gracias a Dios y a nuestra señora de la Virgen de la Victoria pues debe saberse que nombré aquel estrecho el de la Victoria y aún fue por un milagro de la Virgen el que fuese la nao con el dicho nombre la primera en verlo y anunciarlo y paro aquí porque aparte de no querer correr el riesgo de aburrirles tampoco quiero ser spoiler de mí mismo ni del editor que ya me está mirando con una cara de manera que muchísimas gracias por su atención y por su amable gentileza de oírme así que ahora como andamos un poquito mal de tiempo para lo que es necesario ya digo en el arte de no querer aburrir a lo más importante siempre que es la audiencia no sé si conviene si acaso algunas palabras por parte de los presentes de cara a rematar esta tarde bueno yo ya había hecho un par de preguntas antes a ver si el autor nos las resuelve sobre ese diario y eso ese espíritu cervantino que se ve detrás del diario bueno efectivamente a lo que se refiere Rafael es que yo propongo al lector en el libro en la introducción al diario que después de explicar las vicisitudes y un poco más los antecedentes que ha habido a lo largo de la historia con respecto al diario de Magallanes porque yo digo que es el el santa santorum de todo lo que significa la literatura historiográfica y la bibliografía en torno a todo lo que significa la primera vuelta al mundo ese diario ha sido perseguido por por cronistas por historiadores por investigadores por novelistas yo he sido uno de ellos pues prácticamente durante 35 años he estado detrás de ese diario y entre otras cosas porque el diario existía el diario existía Magallanes había escrito anteriormente un libro de viajes también y Magallanes tenía la obligación como capitán general que había hecho unas capitulaciones con la corona las cosas se hacían con bastante fundamento en aquel momento y tenía una serie de obligaciones como jefe de la flota que era llevar a cabo lógicamente un diario un diario aparte de los derroteros que tenían la obligación de hacer puntual y diariamente los pilotos pero él como capitán general tenía que llevar a cabo ese diario yo doy unas pistas por donde podrían estar las claves del seguimiento de ese diario una pista llegaba a Portugal otra estaba en España el final pues para resumir yo digo bueno pues el diablo aparece y aparece una forma verdaderamente sorprendente tan increíble que el que yo la manifieste en el libro no la creería nadie pero además por una promesa que yo hago lógicamente a aquellas personas que me dan la oportunidad de tener el diario de Magallanes para ser trabajada pero también digo esto puede también deberse a un recurso cervantino que es decir ni siquiera es un invento de este humilde escritor que simplemente pues trata de hacer una pequeña argucia una pequeña treta literaria para darle un poquito de bombo a su humilde a su humilde libro por tanto el escritor o sea el lector tiene que decidir cuál de ambas cuál de ambas digamos opciones tiene que tiene que tomar yo lo sigo manteniendo ahí el libro es curioso el libro tengo para todos los gustos tengo gente que incluso anónimamente porque hay amigos y colegas que me han dicho de todo pero hay anónimos que me han hecho mucha gracia le pasa como al pintor que pinta un cuadro de arte contemporáneo un cuadro abstracto y posiblemente los espectadores digamos el público le dan razones mucho más interesantes que las propias que ha tenido el propio pintor por tanto a mí me han dado razones a veces para darme la solución de ese acertijo y yo de todas maneras de momento Rafael prefiero mantenerlo un poquito en secreto lo que pasa que nos quedamos con la incógnita sí pero yo estoy convencido que dentro del entorno de la asociación de estudio del pacífico del instituto Cervantes van a ser los primeros en saberlo eso es una promesa hay promesa entonces eso era la primera y la segunda me decías cuál era la otra cuestión bueno en relación con Juan Sebastián elcano sí bueno yo creo que un poco uno destaca más que el otro sí bueno yo creo que he respondido un poquito con esa semblanza que he hecho sobre elcano digamos que obviamente la historia es la historia no podemos hablar lógicamente de la historia en términos rigurosos en términos serios sin poner las cosas tal como nos la dejan las crónicas los propios protagonistas los cronistas que escribieron sobre lo que ellos vieron por ejemplo el propio Antonio Picafeta Francisco Albo entonces Magallanes fue lógicamente el visionario este loco que tenía una misión en la vida un poco como Colón eran gente muy parecida a continuación sufre muchas peripecias toda esta navegación es increíble Magallanes no podría haber hecho nada lógicamente sin la corona española eso lo sabemos todos una estrategia de estado y además Magallanes llega desnaturalizado de Portugal por tanto llega limpio jurídicamente y se naturaliza español o sea castellano en aquel tiempo lo hacen caballero de la orden de Santiago y por tanto el proyecto es puramente castellano el personaje lógicamente es portugués no cabe la menor duda no obstante muerto Magallanes y ahí es donde es importante todo héroe todo personaje de esta talla extraordinaria necesita un complemento porque posiblemente se hubiese ido al traste de hecho a Magallanes que es un error que se convierte bastante a menudo en historia y sobre la literatura magallánica yo he tratado de ponerla en claro de una vez y gente muy prestigiosa y que hay que echarle mucha cuenta inmediatamente muere Magallanes y toma el mando el cano no es así el cano tienen que pasar todavía muchas peripecias para que el cano tome el mando y al final por eso digo casi milagrosamente porque había mucha gente que le antecede no por méritos sino por propia estrategia y ahí había mucha camaradería también de portugueses castellanos y entonces bueno el propio Gonzalo Gómez de Spinoza que es un personaje fundamental en esta travesía era el alguacil mayor pero con muy poca experiencia náutica al final después de varios intentos de sustituir al líder mira por dónde en esa división que se hace al destino porque lo que ocurre en Tidore cuando se separan los barcos se separa la flota la única de los cinco barcos que salieron de Sevilla solamente quedan dos la Nau Capitana la Trinidad y la Nau Victoria mira por dónde la Nau Victoria haría el camino de los portugueses un camino que era bien conocido la ruta oriental y el camino de la Nau Capitana de la Trinidad al mando de Gonzalo Gómez de Spinoza intentaría por primera vez explorar la ruta del Pacífico para llegar a las costas de México de Acapulco inaugurando lo que sería después más tarde conocido la ruta del Galeón de Malila o Tornaviaje Tornaviaje efectivamente entonces bueno una serie de desgracias de Vicisutu hicieron que esa esa expedición fracasara y mira por dónde Juan Sebastián Elcano tomando el mando de la Nau Victoria hace una verdadera singularidad porque es verdad que toma la ruta de los portugueses que era bien conocida la ruta oriental pero lo que nunca nadie había hecho hasta ese momento era hacer esa ruta en esas condiciones en una Nau que era prácticamente un cascajo con unos hombres desfallecidos muy quemados diríamos hoy día de toda la experiencia que habían tenido y cruza el Índico sin escalas no aprovechando las factorías que tenían los portugueses donde hacían escalas reponían esfuerzos y pasa al cabo de Buena Esperanza al cabo de las tormentas sube toda la costa oriental del Atlántico por África hasta parar en Cabo Verde porque tenían que parar en las islas de Cabo Verde que por cierto era también una colonia portuguesa es decir esa navegación que hace Juan Sebastián del Cano desde las Molucas hasta Cabo Verde ha pasado a los anales de la navegación universal como una de las grandes gestas una de las grandes gestas jamás jamás repetidas en la historia de la navegación por tanto el Cano yo digo y me honro en decirlo es el gran complemento es el gran complemento de un genio de un héroe sin igual como fue Magallanes por tanto yo creo que son complemento uno del otro monta tanto tanto monta diríamos y por tanto gracias a ellos dos hoy podemos hablar de una primera circunnavegación al mundo